Casita en venta en zona residencial Por un precio asequible y financiable El solar tiene 250 metros cuadrados 70 metros cuadrados de construcción El resto del solar disponible para construir y dejar tu patio Dos habitaciones Dos baños Sala comedor Terraza trasera Preparada para construir en segundo nivel Tiene un anexo Espacio para vehículo, futura marquesina Título de propiedad Casa en venta ubicada en las Américas, Santo Domingo, República Dominicana Precio, 3.500.000 pesos Que equivalen a 63.728 dólares con la tasa de cambio a la fecha de esta publicación Para más información, comunícate con nosotros Y, como en la peeleda de la ropa de todas las Américas, en Francia Ut액as. ¿Qué es el ardupo de la mesa de고ites zapatados? Que equivalen a la tendencia a la telefonía Porque el ardupo de la cárcel Se nos permite ir cerrando una strings Si localizamos la red,ка detenimos Y subempelada Especial. Gracias.